Se ve más borroso. Mira, se ve borroso pero se ve que hay un 3 ahí. 3-0-0, se ve claro viejo. Vamos, que toman esto, vamos. Espérate, arriba, arriba. Otra vez, abajo. Si, abajo. Es que después dices de mi hermano. Puega los gripollas. Que tal eso, vuelve a empezar, que estamos dando vergüenza. Da igual, da igual, vergüenza. Me la suda. Así no esto se ríe, que tiene que ver 200 pibes. Pon los restos. Pon los restos, chilo. Aquí hay restos ya. Si, aquí sobramos el metro. Bueno, da igual, es 3 metros, se ve. Venga, listo. Mira que Martien se la apoya. Toma, coge esto. Pon el huelpo, venga, el de 9. Huelpo el de 9. Y, más de kilos. Más cuernas de 15. Eso si se le ha enfocado. Colegita Fe. Fernando López. Atlantis Game. Y, jugador, que deberías quedar. Venga. Adiós ahí Fe. Sí. Está yo, dale. Pon los temitas, dale. Cortaditas. Venga. Llega. Venga. Cistar. Venga. Llega. Número. Cistar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Tiene puesta atras. Venga, vamos, eh. ¿Le doy ya? Venga. Sí, con cinco, vale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vale! 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 Venga, venga. ¡Vamos, abajo! Vete de abajo, vete pierna, venga. Muy bien. Respira, respira, respira. Respira, respira. Venga, venga. Venga, venga. Vete. 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 Una apariencia, ¿verdad?, una apariencia. Vete, vete, vete. Vete, vete. ¡Vamos! 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 ¡A daten de tambego ya! Cierra el barco Cierra el barco Cierra el barco Cierra la mano Cierra la mano Venga, fel, vamos 1, 2, 1 7 Venga, fel, vamos Bueno, bien 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 ¡Bien! 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 ¡Venga Fer! ¡Venga última arriba! Ya, 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 ya Venga, vamos Venga, vamos, vamos Venga, vamos Más siete minutos, Fer Vamos, síguelo Dale duro Vamos, Fer Vamos, que ya no acaba Vamos, aquí ya no acaba Vamos Vamos Bien, Fer, vamos, vamos Vamos, aquí rápido, aquí rápido Que no cuesta, va Vamos, dos Venga ahí, Fer, vamos ahí, Fer Venga, vamos, Fer, vamos 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 Vamos, Fer, va Venga, respira bien, respira bien, va Tienes que acabarlo, vamos Venga, Fer, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, Fer, va, que es el último, va Arriba, arriba Vamos, vamos, arriba Una, dos, dos, vamos Vamos, otra vez, arriba Arriba, arriba, Fer Arriba Venga, Fer, vamos Vamos, que son diez nada más, Fer, vamos Vamos, vamos Venga, tres, tres, arriba Venga, links, espera grabamos, vamos Malte, otra, otra, otra Venga, otra, otra Venga Abicias Babi Bien, bienbet Blau ¡Suscríbete al canal!